¡Hola! ¿Qué tal amigos ronocianos? Yo soy Dash Y el día de hoy, finalizamos el evento de Games Entramos Vale chicos, una vez dentro, le damos en este botón Y bueno, si ya tienes 550 puntos, simplemente reclamarás el ítem Y listo, obtuvimos la corona de diamante Y bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy El evento de Games ha acabado Y la verdad, me ha gustado mucho Cuéntame qué te ha parecido en la caja de comentarios Sin más, les mando un fuerte abrazo, un saludo y nos vemos